Con el permiso de la mesa directiva y agradeciendo la oportunidad de poderme dirigir a mis compañeras y compañeros diputados y por supuesto a quienes nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy quiero hacer pública mi solicitud para todos y cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Poder Legislativo. Esto es para determinar de una vez la fecha de comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado. Mañana es día 25, 25 de noviembre. Como cada día 25 vamos a conmemorar el día contra la violencia, de la violencia contra la mujer. ¿Qué mejor fecha? Para ponerle fecha a la comparecencia de dicho titular, para dar respuesta a todo lo que ha estado sucediendo a lo largo de los últimos meses y en especial de los últimos días en Quintana Roo. El argumento de que se investigarán los hechos del pasado 9 de noviembre no es suficiente. El cese de los titulares a nivel estatal y municipal de los encargados de la seguridad tampoco es suficiente. Aquí en Quintana Roo los secuestros de mujeres van en aumento. Los feminicidios siguen y la violencia contra las mujeres también. Así que solicitamos respetuosamente a los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que le pongan fecha a esa comparecencia que los quintanarruenses ya esperan y por supuesto que merecen respuestas. Por otra parte, el día de ayer quiero comentar que ciudadanos de cuatro municipios, de Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres y Benito Juárez, hicieron entrega de más de 35 mil firmas que a lo largo de las últimas semanas y coordinados dichos esfuerzos por la senadora Maribel Villegas fueron firmas de 35 mil ciudadanos que quieren y solicitan al Instituto Electoral de Quintana Roo valide una sola pregunta. El próximo 6 de junio del 2021 los quintanarruenses acudiremos a elegir próximos presidentes municipales y diputados federales. Es el momento en el que el Instituto Electoral de Quintana Roo demuestra que está apegado a derecho y que por supuesto valide dicha pregunta para que los ciudadanos puedan decidir si Aguacán continúa o no siendo la concesionaria que distribuye este líquido vital y que por supuesto hay que recordar es un derecho humano. Bueno, se necesitaban 25 mil 462 firmas, se entregaron más de 35 mil. Ese es el interés que tienen los ciudadanos de esos cuatro municipios en que dicha pregunta se incluya para ser realizada a quienes acudiremos a votar el próximo proceso electoral con fecha 6 de junio del 2021. Es importante recalcar para los ciudadanos de Quintana Roo que de resultar positiva dicha solicitud y que esta pregunta se le haga a los habitantes de estos cuatro municipios, si 35% de quienes acuden, quienes estén en el listado nominal y acuden a votar y dicen que Aguacán se vaya de Quintana Roo, significaría que este resultado sería vinculante y esto que representa con ello que los ayuntamientos y el gobierno del estado tendría que automáticamente iniciar el trámite para retirar dicha concesión a la empresa Huacán. Es importante, recalco, el papel que va a jugar el Instituto Electoral de Quintana Roo porque es decisivo y por supuesto que será histórico. Yo confío una vez más en que las instituciones quintanarruenses, en este caso el Instituto Electoral, va a determinar lo que proceda conforme a derecho. Tenemos la esperanza de que así sea. Confío mucho en el actuar de la Presidenta y por supuesto de los consejeros porque es un clamor de muchos quintanarruenses. Hoy ya no podemos seguir con un servicio de agua sumamente caro, el más caro de Latinoamérica y ya no podemos seguir con la falta de infraestructura en cuanto al agua potable en Quintana Roo, los cobros excesivos y el pésimo servicio que hoy nos ofrece Aguacán. Muchas gracias. Gracias.